Nunca nadie me hizo nada Alguien lo mando pero de cabeza Ya es el segundo dia, estoy mas relajado Ahora les voy a contar lo que paso ayer Bienvenidos al lepto lleno de muebles Sentate vamos a tomar algo Vamos a tomar algo Les voy a contar que paso el otro dia Fuimos con los chicos Fuimos a buscar al de las camaras Y justo cuando estaba el encargado me dijo No puedo hacer eso Lo quería matar Nos dijo que el encargado llegaba hoy Que el nos iba a mostrar las camaras Y que nos iba a dar el material En el caso de que hayan dañado el auto Porque encima me decían Yo no se si el auto entro asi dañado O te lo dañaron en la calle Pero todo importante Así que en un rato viene Nico Que va a pasar por el estacionamiento Con las camaras de seguridad Lino Como estas? Lino Vos para mi sos la yeta Es culpa tuya Que mala leche No puedo creerlo Vos casi si llegas y esta tu auto rayado No se me daría ganas de matarlo Y al que sea que... Y si no sabes quien fue? Lo busco como sea Que malo que sos Hijo de puta Acaba de llegar El editor Anda a abrirlo Bueno chicos llegó Hian El editor Ahora lo van a conocer No lo conocen Cuando yo había empezado a hacer videos hace Como dos años El apareció en algunos videos míos Ahora esta gigante Tiene cara de carcelero Ya se lo dije Ahora lo van a ver Cuando estés editando esto te vas a dar cuenta Acabo de llegar ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué bajón lo que te pasó? Si amigo Te juro prefería que me quede la mano como vos Si Ahora que tengas dos clavos antes que te metes de lado No pudiste averiguar nada Si ahora viene Nico Si si ahora viene Nico Porque ayer cuando nosotros le fuimos a pedir las cámaras No estaba el encargado Había tipo un empleado Y el empleado dijo No yo no les puedo dar nada No les puedo dar nada Nos recalentamos todo Y nos dijo que hoy estaba el encargado Ahora que Nico Cuando viene del estacionamiento No están las cámaras A ver un ratito Y después ya cayó en el taller Y queda como nuevo Mientras esperamos que venga Nico Con las cámaras Ya nunca en su puta vida se subió A esto que estoy viendo acá A esto Nunca se subió a esto Yo lo tenía guardado en mi casa Me acuerdo cuando estaba de moda Que lo usaba absolutamente todo el tiempo ¿Nunca te subiste? Nunca me subí Juramelo ¿Te subiste hace una vez? No Mentira ¿En serio me decís? Si No se hagas así No se hagas así Es un campo Si andando en algo parecido Que es un caballo Esto no es un caballo Primero que nada ¿Habías visto alguna vez esto en persona? La verdad que no Bueno ¿Quieren que les explique O se van a subir así por subir? No Así nomás Va a ser un competidor Ya acá Vamos a hacer Que se suba sin explicarle nada Solamente para ver como va Pensé que me lo me mando Te va a quedar la otra mano como esa No Dale Dale Muy bien Muy bien Papá Muy bien ¿Qué? ¿Como iba todo? ¿Quieto? No no Quieto Quieto La gente que se sube supe es un pelotudo Quedate quieto Pára boludo Ten un tembler No temble Sin tembler Todos empiezan a tembler Ahí Tranquilo Para girar tenes que girar la cintura Girai Girai la cintura Muy bien papá Divino Si bueno si queres girar para el otro lado Bueno muy bien Este es medio mentiroso Este ya había andado El que se que no anduvo es Lino No estoy discriminando porque sea del campo No te estoy discriminando Lino Dale Lino te toca Dale boludo subite Yo te digo que si te caes de un caballo Te hace mas daño que caerte esto Me da ternura Muy bien papá Muy bien perfecto Es como darme a computar a un mono A mi se me ocurrió un truco Este truco es nivel experto Bajate el caballo No esta re loco este chabón Se van a matar No 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 boludo Vos estas demente boludo Es lo peor que me paso en mi vida boludo Me cagué todo boludo Me cagué todo boludo Puta te parió ¿Que haces? Mira este dibujo chicos Miren las frenas de sus casas Este iba ya para expertos Así de... No 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 3 2 1 No 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 Se va a matar 2 3 2 1 2 1 2 Porque me dijo que estaba viniendo un montón de tiempo La verdad que está demorando Y todavía lo esperamos Dale amigo, estamos esperando Es una hora que estamos en la compu acá Ya estoy entrando Te juro Mentira, con quien lo estuviste viendo Con el de seguridad Para no me contes nada En cuanto estas acá Nada boludo, yo estoy estudiando Acá boludo en la terraza Dale, voy para allá No puedo creer esto Sergio lea el sueño Lo que estábamos esperando Quien ha sido el hijo de puta que le ha rayado el auto ¿No fuiste vos hijo de puta? No, no, no El otro día cuando me rayaron el auto Estaba re alterado Que mezcla de sensaciones raras Es como que me da hasta risa Nooooo Muy bien Se van a morir Amigo, te van a pensar El chabón no es tuyo esto No, este es mío boludo Se lo di yo al chabón Bueno, ¿están listos? Dale Dale Bueno, va Va Amigo Amigo No, boludo No, amigo Mira esta parte Cuando el chabón sale de la puerta esta de mierda Es como que ya entra Ya sabía Tenia re escuchado tu auto Aparte mi auto esta en el tercer piso de abajo Osea, tuve que querer entrar otra vez No se boludo Para mi te estarían persiguiendo No, boludo Claro, si hay seguridad Para mi hizo esto Entró por el ascensor Que el ascensor del estacionamiento no tiene cámaras Y se puso ahí la capucha Osea, si alguien entra con la cosa esa Que parece una momia boludo Hay que explicar también que hay un pasillo Que esta ahí al lado Y vos podes bajar por el ascensor ese al tercer piso Se hace pasar como si fuera del edificio Como como Se hace pasar como si fuera del edificio Entonces no pasa por seguridad Esa puede ser una razón Bueno, no importa eso a mi Me importa que el chabón ya había estado una vez ahí Es imposible que alguien baje, mire el auto y arranca así Es imposible Es imposible Seguramente habrá venido alguna vez Lo ha visto y se ha mandado de una Hijo de puta, boludo No vino ningún fan Nada a verte del hotel o algo Que te vio entrar No, no vino nadie Yo no puse ninguna red social todavía Me parece un piquetero Sabes para mi que es un pelotudito Que quería fama y lo mandaron de cabeza a hacer eso De cabeza, pues nadie hace eso Sabes que me da bronca boludo Que ahí esta el pelotudo de seguridad con todas las cámaras Ahí viendo todo el día Y le pagan literal para eso Igual el mismo pelotudo es el que atiende Y el que esta con las cámaras Capaz estaba atendiendo justo y se mandó el otro Si, si, si Hasta que se dieron cuenta que subió y eso ya se fue Hay que tener cuidado, estamos re fichados El chabón no puede entrar así en nada No puede, no puede Doblar como un flechazo y directo al auto Olvidate, estoy seguro que lo mandaron O sea, boludo estoy hace un montón en esto Nunca nadie me hizo nada literal O sea, alguien lo mandó pero de cabeza Si, eso es seguro Ahora tenés que tener cuidado encima para dejarlo en la calle Porque hasta en la calle te pueden llegar a hacer hasta lo mismo otra vez En un estacionamiento te lo hicieron boludo Es que me da bronca O sea, yo la cochera igual ya pagué el mes boludo Pero me da bronca O sea, siento que lo dejo ahí Puede venir cualquier pelotuda Hay que reclamar boludo ahora de seguridad El chabón nos había dicho que teníamos seguro Por dejarlo ahí Es que si boludo Entonces hay que ir a reclamar boludo Si, le tengo que llevar los papeles seguro Pasarle mi número Y que él no sé No, no sé Imaginate boludo Cuanto va a salir Le pasaron bonitísimo 5 mil pesos En fin vas a ver que boludo Viste el chabón cuando yo la primera vez O sea, pagué la cochera del mes Me dio un papelito Era con vos que estaba Que me dio un papelito Para que yo llene de todos los datos del auto Por si pasaba algo Y no lo llené No lo llené La concha de tu hermano Amigo, pero lo que más bronca me daba Era que nosotros Fuimos a reclamar Y el chabón como que decía Que eso había pasado afuera Que no había pasado ahí boludo Eso es porque no querían pagarte Obvio Si, se quieren lavar las manos Igual yo hablé con el chabón Le dije que íbamos a ir de vuelta A hablar de su familia Si, nada boludo Tenía que cubrir eso Mira como sale Como una flecha boludo Encima las cámaras de ese estacionamiento No están en el gabinete Donde vos pagas Que ahí tendrán que estar Están afuera en una mesita boludo Es ilógico eso boludo Y esa puerta boludo De donde el chabón viene Viene del ascensor Claro Y ese ascensor Viene del lado de la calle Un amigo Nico me dijo Que salía 25 mil pesos Y con toda la furia peleándolo 20 mil Qué desgraciado boludo Chicos les quiero preguntar algo A los tres Uno por uno ¿Para vos fue o lo mandaron? Lo mandaron Fijalo ¿Para vos fue o lo mandaron? Lo mandaron Para mí lo más seguro Es que lo han mandado ¿Por qué? ¿Por qué dicen eso? Porque se han dado cuenta Que eso no es algo del momento O sea para salir el derecho al auto Eso está planeado Y eso lo han mandado seguro Para mí Para mí fue uno que pasó por ahí O sea con su grupo de amigos O alguno Dijo voy a hacer esto de bronca Es difícil que lo hayan mandado Para mí Pero da la posibilidad Que lo hayan mandado Que es muy probable también Más si es un pendejito chiquito Tipo 15 y 6 Que es muy probable que lo hayan mandado Miren esto chicos Miren esto Que rico Les quiero mostrar Miren esto Está divino El showroom papá Miren lo que es Miren lo que es Chicos Este va a ser el bunker A partir de ahora de los pibes Este va a ser Miren Es la ropa de Genaro papá Está tremenda Pero mal Así que nada Vamos a hacer después Alguna jodita Para que vengan acá ustedes Para que vengan acá A caerse de risa A buscar ropa Está demasiado buena la ropa En serio La famosa malla de donas Después vamos a hacer algunos juegos Para que ustedes Se ganen Venir acá con nosotros Que filmen acá con nosotros Les regalamos ropa Esto va a ser el showroom también ¿Quién va a estar atendiendo este lugar? Acá Voy a esperar acá En Santa Fe de Abuelo Así que vengan a comprar ropa Y me compré A la famosa ropa Que bien Que divino Y los días que no estés vos ¿Quién va a estar atendiendo el showroom? Los espero, los espero Esperate chicos Vá a estar nubla Así que chicos Esto va a estar hiper demasiado divertido Va a ser videos mucho más seguidos Hasta el punto de hacer No sé 30 videos por semana Que eso no hizo ningún youtuber Vamos a hacer 30 videos por semana Y se los digo en serio No, tío Así que pueden estar 30 videos por semana A ver, yo quiero que edites Hasta que te agarre alguna enfermedad Por no dormir ¿Estás así? ¿Estás a ese nivel? Si Callate guacho Bueno, pará Lino ¿Cuál es tu remera preferida? Te la voy a regalar Me encantan todas A mí la que más me gusta es esta ¿La donas? Sí Parece un nenito con las donas Te regalo la remera Te la regalo por 450 pesos Me llegó un mensaje al celular Me acaba de poner exactamente El número de la dirección de la cochera Y exactamente la cochera Donde estaba estacionado mi auto O sea, las cocheras van por número Me acaba de poner el número de la cochera Mira lo que me pone Este re cabioso orete Y se viene mucha más boludito Realmente Donde ha sido lapreneza Donde ha sido la primera Encuentro Engasar Unas Amplico Unas 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!